¿Qué es lo que se ha ayudado a los medios de deporte? Así que bueno, estamos acá apoyando esta iniciativa, hemos traído materiales deportivos para los chicos, camisetas, vamos a traer también para todos los clubes de la provincia, otra iniciativa del gobernador para poder apoyar, seguir apoyando lo que es el deporte que para nosotros también es educación y es un derecho de todos los chicos. Bueno, también se han entregado a otras instituciones, a chicos que hacen otros deportes como taekwondo, gente de otras localidades, contanos un poco. Sí, le entregamos indumentaria para que nos representen a nivel internacional, iban a un torneo internacional, así que los apoyamos desde ese lugar, también con materiales, le brindamos nuestros espacios de gobierno, de infraestructura, como el Estadio de Fénix, el Trinquete, el Velódromo, donde ellos pueden hacer sus actividades, organizar torneos, cuentan con albergues. La verdad que muy predispuestos con todas las asociaciones de diferentes deportes, así que muy contentos de poder estar colaborando con ellos, como ellos también colaboran siempre con nosotros. Los chicos se sienten importantes y contenidos a la vez. Sí, y además, como dicen algunas disciplinas deportivas, que nunca habían sido apoyadas porque por ahí no son tan populares, y en este caso, este año, lo están logrando, así que bueno, esa es la idea.